Tercer piso, linda en esta cuerda. Obviamente esto tiene un contexto de participación activa que la investigación con la fiscalía se va a llevar a cabo. Ella logra la calle, hay unos ciudadanos que ven el procedimiento, pues no alertan tampoco y ya llega hacia la motocicleta, le entregan el casco. Es decir, aquí hay una participación activa de premeditación a lo que fue este planeamiento de Fugat. Todos estos elementos materiales los tienen en la investigación, la DIJIP, todo el despegue policial y tenemos ya un plan que han dado establecido para lograr la recaptura y estamos ofreciendo...